Buenos días, hoy estamos en Collbató, nos estamos preparando para ir a hacer un reportaje, una puesta en escena. Mirad qué vistas se tienen en este pueblo de buena mañana, es una maravilla, esto es impagable. Y ahora os enseñaré cómo llevo el coche hasta arriba, de complementos de decoración para poder decorar la casa que vamos a trabajar hoy, bien chula, que está en el centro del pueblo, con piscina, zona comunitaria, en fin, luego os enseñaré. Bueno, pues aquí podéis ver cómo va el coche, asientos delanteros, asiento trasero, maletero, todo lleno de elementos de decoración que aportamos para hacer las puestas en escena. Como podéis oír de fondo, se oyen los pajaritos. Veis, llevamos aquí de todo, todo lo que haga falta para que la casa quede bien chula, cojines, flores, en fin, de todo.